¡Ay! ¿Qué podría ser mejor que el té con algo de miel? ¿Qué? ¿Dónde está toda la miel? ¡Ah! ¡Yo me la comí! ¡Hola, Susy! ¿Y ese atuendo qué? Este es el traje de peligro de un apicultor. Me dirijo al patio trasero donde vamos a tener un apiario. Bueno, entonces, ¿para qué sirve todo esto? ¿Para qué? ¡Rápidamente construiré una colmena o dos! Pongo la miel como cebo y las abejas vendrán. Sammy, nadie construye un apiario con algunos accesorios improvisados. ¡Es toda una ciencia! ¿En serio? ¿Cómo es que no pensé en eso? Entonces, tenemos que estudiar con urgencia este problema. ¿Me vas a ayudar, verdad? Solo si me ayudas a hacer algo dulce para tomarte. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Por supuesto! ¡Hola, chicos! Espero que estén con ganas de pastel hoy. ¡Ay, sí, Susy y Jonas y listo! ¿Pero qué necesitas? Dime. ¿Algo de harina? De hecho, no vamos a hornear nada hoy. ¿Eh? ¿Puedes intentar adivinar lo que tengo aquí? Déjame ver. Creo que es... ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Es polvo de gelatina! ¡Exacto! Vamos a hacer un delicioso pastel de gelatina inspirado en tu nuevo pasatiempo de abejas. Pero primero lo primero. Necesitamos disolver adecuadamente nuestro polvo de gelatina en agua caliente. ¡Por San Burundango se me está haciendo agua la boca! Sé paciente, Sammy. Y ustedes, chicos, prepárense para ejercitar las muñecas. ¿Agitamos? ¡Agitamos! Trabajar con gelatina puede ser un poco complicado, pero el resultado vale la pena todo el esfuerzo. ¡Definitivamente! ¿Recuerdan nuestro pastel de gelatina de acuario con peces y piedritas de gelatina? ¡Ay, fue muy divertido! Muy bien, chicos. Nuestra mezcla está lista. No olviden agregarle un poco de azúcar o su pastel no estará dulce. Ahora vamos a dividir en porciones más pequeñas. ¡Para que sea más cómodo colorearlo! ¡Ay! ¡Ese es mi color favorito! Dije que debería colorear nuestra gelatina. ¡Ups! Lo siento, Sue. Me distraje un poco. ¡Toma! Gracias. Sammy, pensé que ibas a estudiar abejas de cerca mientras cocinábamos. ¡Y ya empecé! ¿Quieres saber algunos datos divertidos? ¡Por supuesto! Dime. Permíteme cambiar mi atuendo. ¡Comencemos! La ciencia que estudia las abejas melíferas se llama apicultura. Y la gente ha estado criando a estas fantásticas criaturas durante miles de años. Las abejas tienen cinco ojos pequeños, pero de alguna manera no pueden distinguir el color rojo. También tienen oído para la música y zumban de manera diferente dependiendo de su estado de ánimo. ¡Oye, Sue! ¡Adivina lo que estoy diciendo! ¿Estás tratando de averiguar qué viene después? ¡Bingo! ¡Quiero decir! ¡Buzingo! Bueno, vamos a necesitar esto. Vamos a poner a nuestra gelatina colorida dentro de una jeringa como esta. Como habrán adivinado, usaremos diferentes jeringas para cada color, chicos. ¡Aquí vamos! ¡Ah, ah! ¡Veo a dónde va esto! ¡Escóndanse todos! ¡Tranquilo, Sammy! Simplemente usaremos nuestras jeringas para hacer lindas abejas de gelatina con la ayuda de este molde. ¡Por San Burundango! Esos productores de moldes pueden hacer cualquier cosa con silicón, ¿verdad? Vamos a comenzar con la gelatina blanca para definir primero las alas pequeñas. ¡No se apresuren en esta etapa, chicos! ¡Hay que ser bien hechos! Luego viene el color negro. Simplemente no olviden que las rayas negras de las abejas deben alternarse con las amarillas. ¡Ajá! ¡Y la cabeza de la abeja también debe ser negra! Muy bien. Cuando la primera tanda de gelatina se cuaje un poco, usaremos un poco de amarillo. Para llenar nuestra abeja hasta la cima, así. No es difícil para nada. Chicos, no se me permite trabajar con objetos afilados porque no vemos cómo Susy lo hace mejor. Ahora voy a dejar esto en la nevera hasta que la gelatina se vuelva lo suficientemente firme. Ahora vuelvo. ¡Oh, y un jacuzzi! Nada puede ser mejor que relajarse en agua caliente. ¿A dónde se dirige, señor? ¡Ups! Necesitamos esto para hacer más gelatina. ¡Pero, Sue, las abejas se están enfriando en la nevera! ¿No podemos tomar un descanso nosotros? ¡Ah! Pensé que preferirías tener un pastel. ¡Wesh! Chicos, esta mezcla de gelatina ya es familiar para ustedes. Vamos a hacer algunos panales ahora. Entonces, esta vez vamos a colorear la naranja. Para obtener el rico color naranja, pueden disolver su polvo de gelatina en jugo de zanahoria. ¡Ay, chicos, miren! ¡Sammy Osly Mioni está aquí! Bueno, pero por supuesto. ¿Quién más te enseñará a cortar tu gelatina también? Todo el mundo sabe que los panales tienen forma de hexágono. ¿Quieres decir así? ¡Qué tiemble, mis quesos! No sabía que teníamos ese molde. Creo que a tu alter ego le faltó este. Será mejor que revise a esas abejas de gelatina en la nevera. Mientras tanto, chicos, llenaremos nuestros panales. Aquí vamos. Como siempre, intenten trabajar perfectamente. Ahora vamos a poner más gelatina en la jeringa. ¡Wow! Eso se ve muy divertido. ¿Verdad, chicos? ¿Puedo intentar hacerlo también, Susy? ¡Ay, no tienes que preguntar! ¡Jeje! ¡Muy bien! ¿Y empujo? ¡Ay! ¡Me gusta mucho! De hecho, puedo hacerlo más rápido. ¡Voilá! ¡Bien hecho, Sammy! ¿Ahora podrías, por favor, ser tan amable de llevar toda esta belleza a la nevera? ¡Y me muero por ver cómo quedaron nuestras pequeñas abejas de gelatina! Muy bien, veamos. Lo volteamos y... ¡Chicos! ¡Sólo miren estas pequeñas linduras! ¡Ay, son adorables! ¡Déjame ver, déjame ver! ¡Wow, chicos! ¿Vieron eso? Ahora tenemos muchas abejas. ¡No sabía que esa cosa era mágica! ¡Gracias! Bueno, Sammy, será mejor que la vigiles. O tendremos abejas de gelatina en todas partes. ¡Jeje! ¡No sabía que se veían tan deliciosas! ¡Ay, si tan solo pudiera probar! ¡Ay, por favor, Sammy! ¡No puedes esperar un poco! ¡Ya estamos en la recta final! Aunque debo admitir que estos pequeños hexágonos se ven reales y deliciosos como un panal. ¡Mmm, solo miren esto! ¡Date prisa, Sue! ¡Mientras todavía somos capaces de contenernos! ¡Tienes razón! ¡Vamos a hacerlo! ¡Chicos, esto es bastante simple! Vamos a colocar estas piezas en el fondo de una bandeja para hornear tratando de dejar el mismo espacio entre ellas. Deben lograr algo como esto. ¡Mmm, queda un gran espacio aquí! ¿Qué haremos al respecto? Siempre podemos hacer algunos ajustes. ¡Pap! Ponemos esta aquí. ¿Ya ves? ¡Problema resuelto! ¡Pap! ¡Aquí está el último! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Bien! ¡Todo está terminado, Sue! ¡Excelente! Ahora, chicos, esto va a estar caliente. Necesitamos verter una enorme porción de la mezcla de gelatina caliente a través de toda la bandeja para hornear. Tengan mucho cuidado en esta etapa. O mejor pídanle a un adulto que los ayude. ¡Estamos usando una gran cantidad de gelatina hoy! Ni que lo digas a mí. Chicos, denos un like si les gusta la gelatina tanto como a nosotros. Bien, todo lo que tenemos que hacer ahora es esperar unas horas hasta que esto se enfríe y se ponga... ¡Oh, podríamos usar algo de magia de edición de video! ¡Wash! Veamos. ¡Sí! ¡Perfecto! Para esto, deben pedirle a un adulto que los ayude, chicos. Aquí vamos. ¡Pap! Y, básicamente, nuestro pastel está listo. ¡Oh, Zamburundango es perfecto! ¡Oh, estoy en el cielo! ¡No nos olvidemos de las habitantes de la colmena! ¡Tú vas aquí, pequeña! ¡Oh, y quieres estar en nuestro pastel también! ¡Vamos, chicas, fórmense! ¡Chicos, vamos a darle a Susy unos segundos para jugar y luego veremos nuestro pastel! ¡Vamos, chicas, fórmense! ¡Sami, este té huele increíble! ¿De qué es? ¡Ah, ese es mi secreto! ¡Lo voy a guardar muy miel! ¡Digo, es una receta viscosa! ¡Sú, mejor dime una cosa! ¿Vamos a probar esto o no? ¡Está bien, mi muy impaciente amigo! ¡Ay, chicos, desearía que estuvieran aquí para ver y probar todo esto! ¡Ay, dame ese, dame ese! ¡Toma! ¡Sí! ¡Woohoo! Entonces, Sammy, dime, ¿dónde te encuentras por ahora? Con respecto al panal que querías. Bueno, ahora me encuentro parado junto a este magnífico pastel de gelatina y es más que suficiente para mí. ¡Ya veo! ¡Gracias, Tibidabo, por eso! Chicos, denos un like si les gustó este episodio y suscríbanse si este pastel les parece delicioso. ¡Nos vemos muy pronto, niños y niñas! ¡Gracias! Sammy, ¿estás bien? Sí, Sue, te presento a mi amigo Charlie. Sammy, ¿sabes que esta gelatina no está realmente viva, verdad? Lo sé, pero extraño tanto a mis amigos Slimes, tan saltarines, brillantes, elásticos. Brillantes y elásticos. Sammy, tengo una idea. ¿Hacemos una fiesta en la casa? Tal vez la próxima vez. Sé cómo animarte y añadir algo elástico, saltarín y brillante. Suena como una nueva manualidad. Sí, sí, vamos a la cocina. ¡Hola, chicos! Hoy es el Día Mundial de la Mandarina. Ay, Sammy, casi tienes razón. Hoy haremos mandarinas de gelatina. ¡Se me hace agua la boca! ¿Gelatina? ¿De eso es de lo que hablabas? Espera un segundo. ¿A dónde se fue? ¿No le gustó mi sorpresa? ¡Estoy listo para crear! ¡El Chef Sam está listo para todo! ¿En serio para todo? Entonces, pela esta mandarina, por favor. Bueno, yo me ocuparé de ello ahora. Chicos, ojalá la cámara pudiera transmitir el olor. Sue, ¿sabías que las mandarinas maduras deben tener una cáscara fina? ¡Guau! Entonces las nuestras están en su mejor momento. Pero no te distraigas, Sammy. ¿Cómo vas con la cáscara? ¡Lo hice, Susan! ¿Qué sigue? Buen trabajo, Sam. Déjame pensar. Ahora necesitamos agua. ¡Mucha agua! ¿Puedes encargarte? No hay problema. Acabaré antes de que te des cuenta. Ya veremos. ¿Sabían que las tangerinas, el tángelo y las mandarinas son pequeños cítricos? Pero las más dulces son las mandarinas de miel. Pruébenlas si tienen oportunidad. Sammy, necesitamos esta agua para las mandarinas. Encuentra otro lugar para tu piscina. ¿Y eso qué? ¡Que se metan! ¡El agua está increíble! Pero pronto se calentará muchísimo. ¿Puedes salir? No, supongo que tengo que irme. Para 500 mililitros de agua, usamos una cucharada de bicarbonato. Y esperamos hasta que el agua empiece a hervir. Tengan mucho cuidado con la estufa. Pídanle a un adulto que les ayude. ¡Guau! ¡Qué calor! ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ahora herviremos las mandarinas durante 30 segundos a fuego medio. ¡Cuidado con el agua hirviente! Sue, ¿estás segura de que estamos haciendo gelatina y no sopa de mandarina? Estoy segura, Sammy. ¡Mira, el agua cambió de color! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo! ¡Rápido, sácalas, Susan! Aquí se enfriarán un poco. ¡Todavía está caliente! ¡Cuidado! ¡La ayuda fría está en camino! ¡Mmm, esto está mejor! ¡Ay, Samburundango! ¡Esto sí es tira! ¡Vengan a mí! Tenemos que pelarlas muy bien. Son suaves y brillantes, Susan. ¡Realmente quiero probar una! ¡Sami, si te comes una, tendrás una gelatina menos! ¡Ay, sabes cómo persuadir, Sue! ¡Muy bien, esperaré! ¡Las mandarinas están listas y ahora vamos a hacerlas más sabrosas! ¡Eso es posible! ¡Estoy listo para ayudar! Necesitaremos 200 mililitros de agua. 50 mililitros de jugo de limón añadirán una acidez deliciosa. Y añade más azúcar. ¡Ay, qué rico! En realidad, solo 50 gramos. Eso será suficiente. Todos los ingredientes están listos. Ahora a revolverlos. ¡Yo lo hago, yo lo hago! ¡Soy todo un profesional! ¿Cuánto tiempo más, Susan? Hasta que todo el azúcar se disuelva, Sammy. ¡Ay, no! ¡Me voy a saltar eso! ¡Mejor hazlo tú! ¿Estás siendo perezoso, Sammy? Muy bien, entonces traeré más dulces. ¡Oye, nunca estuve de acuerdo con eso! Retiro mis palabras. Solo estoy bromeando, no te preocupes. Ahora tenemos que vaciar el líquido en nuestras mandarinas. ¡Mis deliciosas! Pronto las comeré. Espera un segundo. ¿Por qué solo están cubiertas a la mitad? Necesitan fijar y absorber el jugo durante tres horas de cada lado. Así que tendremos que esperar seis horas. ¡Tanto tiempo! ¡Podría viajar a China y de regreso! ¿Sabías que las mandarinas crecieron en China hace más de 3.000 años? ¿Estamos comiendo mandarinas tan viejas? ¡Escofalupe! ¡Digo, su! No te preocupes, desde entonces comenzaron a crecer en muchos otros países. ¡Casi me ahogo! Chicos, para ustedes seis horas pasarán como un momento. No se vayan a ningún lado. Y volvemos de nuevo después de seis horas de espera. Nuestras mandarinas absorbieron bien el jugo y se volvieron aún más sabrosas. ¡Oh, es una píldora de vitamina A y C! Pero aún así es mejor comer solo un par cada vez. Y ahora la cubierta de gelatina. Necesitaremos grenetina. ¿La sacarás de las gomitas? ¡Ah, no, Sammy! Necesitamos 20 gramos de grenetina en polvo. Pero podemos comer osos de goma después. Y el azúcar. La gelatina debe ser dulce. 30 gramos de azúcar es suficiente. Así. Y vaciamos 30 mililitros de agua. Esto servirá. ¡Qué color tan interesante! ¿Y cómo se convierte en gelatina? Tenemos que esperar hasta que el líquido se caliente. Y el polvo se disuelva. Entonces necesitamos más calor. Hagamos todo según la receta. Y tenemos que tener cuidado con el fuego. Muy bien. Caliéntate más rápido, ¿me oyes? Estoy observando. ¡Oh! Mira, nuestra gelatina se enfrió un poco y se volvió dorada. Sue, no podemos esperar tanto tiempo. De lo contrario, se endurecerá y obtendremos un slime gigante. Tienes razón, Sammy. Aceleremos un poco. Ahora formaremos la cáscara usando esta prensa de hielo. Necesitamos la mandarina que cubriremos con gelatina. ¡Hasta la orilla! ¿Podemos probarlo ya? No te apresures, Sam. Pop. Ahora despacio y con cuidado cerramos la tapa. ¡Pero Susan! Realmente quiero probar esta gelatina de mandarina. Te prometo que si esperas un poco más al final tendrás algo fantásticamente delicioso. ¿Puedes intentarlo? Pues no sé, ¿valdrá la pena? Seguro, lo prometo. Y ten esto por ahora. ¿Y qué hacemos ahora? Luego ponemos nuestras mandarinas en la nevera y esperamos unas dos o tres horas. ¿Dos o tres horas? Que tiemblen mis quesos. Chicos, ¿esperaban con ansias este momento? Seguro que yo sí. Opriman me gustas y disfrutan nuestras sabrosas manualidades. Realmente no puedo esperar a ver el resultado. Aquí es importante no apresurarse y hacerlo con cuidado. ¿Y qué pasa si tiras de la tapa bruscamente? Podemos dañar la gelatina, así que es mejor hacerlo despacio. ¡Mira qué hermoso salió! ¡Guau! Parece una pelota. O una esfera de árbol de Navidad. Sí, y rebota como una pelota. Y tan brillante como una decoración navideña. ¡Ay, saquemos la siguiente! ¿Quedó igual? Ya veremos. La tiramos con cuidado. Y ahora la sacamos agitándola. ¡Salve al gran Tibirabo! ¡Es tan redonda y suave como la primera! ¡Ah! Estas mandarinas serán un gran postre. En la parte superior está esta cáscara de gelatina elástica. Y si cortamos... Veamos, tengan cuidado con el cuchillo. Hay un... ¡Uy! Un relleno de fruta seca, agridulce y jugosa. Ajá, y ajá. Bueno, esta mitad es dos milímetros más grande que la otra, así que la tomaré. ¡Qué slime tan meticuloso! ¡Ay, esto fue increíblemente delicioso! Sí, es una lástima que se hayan ido tan rápido. ¿La compartimos? Voy por la regla, espérame. Chicos, tienen que probar esta deliciosa receta en casa. Presionen me gusta y suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan el próximo video. ¡Adiós! Podríamos deshacernos de esta pared y poner un soporte perfecto por aquí. O aquí, en lugar de esa estantería. ¡Sami, basta! ¿Pero qué te pasa? ¡Hola, Susan! ¿Recuerdas que me dijiste que no podemos tener peces porque no hay lugar para un acuario? Pues entonces se me ocurrió un plan. Si rompemos esta pared y... ¡Basta, silencio, Sammy! Espera un momento. No vamos a romper nada. ¡Pero, Sue! ¡Los peces son tan bonitos! El muro tampoco está mal. Si tanto lo quieres, puedo enseñarte a hacer un acuario temporal. ¿Por qué temporal? Ah, porque nos lo vamos a comer. Muy bien. ¿Sami? Aquí estoy, Sue. ¿Dónde está la pecera? Aún no está en ninguna parte, pero vamos a hacer un maravilloso pastel de gelatina con un acuario adentro. ¡Hola, chicos! ¡Wow! ¡Me muero por probarlo! Espera un poco y nuestro pastel te animará. ¡Ay, está bien! Chicos, pueden usar su receta favorita de pastel de chocolate o simplemente tomar una mezcla de pastel de caja. Parece que cocinar es una especie de meditación para ti, ¿verdad, Sue? De hecho, sí, Sam. Es como crear una obra de arte realmente deliciosa en paz y tranquilidad y sin pensar en nada más. Aquí vamos. Una capa más. ¡Ay, miren esto, chicos! Si queremos ver los peces en el agua, debemos usar mucha gelatina. ¡No olviden asegurar todo! ¡No debe haber fugas! Tienes razón, Sammy. Aquí vamos. ¡Impresionante! Ahora todo está seguro y suficientemente alto. ¡Entonces el Chef Sam está listo para trabajar! ¿Ah, en serio? ¿Sabes cómo convertir esto en un Moves? Primero vamos a añadir un poco de colorante para alimentos verdes. ¡Ah, esa es una gran idea! ¡Pop, pop! ¡Ahora simplemente tenemos que batir la mezcla! ¡Así es, Sammy! Chicos, esta es una mezcla de leche, gelatina, azúcar y vainilla que calentamos y luego enfriamos un poco. Al batirla, se vuelve realmente esponjosa. ¡Tírale a un adulto que les ayude con la batidora, chicos! Y así es como se debe ver nuestro Moves en esta fase. Después, cuajará un poco y no estará tan líquido. Así es como hay que hacerlo, con cuidado. Sue, ¿puedes encargarte de todo sin mí por un rato? Necesito una siesta. Solo si es una siesta pequeña, dormilón. Y mientras Sammy no está, vamos a hacer una gelatina de mar. Creo que tenemos suficiente tiempo para esto. Vertemos el polvo de grenetina en agua caliente y luego hay que mezclar, mezclar, mezclar muy bien. Así, hasta que el polvo esté completamente disuelto. Perfecto. Y por supuesto, vamos a necesitar un poco de colorante para alimentos porque el agua del acuario suele ser algo verdosa. ¡Impresionante! Ahora lo removemos una vez más. ¡Zoo! ¡Ya estuve revisando y creo que está listo! ¡Ah, Sammy! No esperaba verte por aquí. ¿Dormiste bien? No pude dormirme. Necesitaba asegurarme de que todo estuviera bien aquí. No sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí. ¡Ja! Probablemente hubieras rehecho algunos pasos. ¡Ay, miren a este arrogante slime! Es importante empezar con una capa fina para poder poner peces koi y decoraciones encima. Tenemos que dejar el pastel en la nevera para que cuaje un poco. ¡Quédense aquí, chicos! ¡Ajá! No esperaban verme aquí, ¿verdad? No olviden darnos like y suscribirse a nuestro canal. Gracias. He visto el proceso de elaboración de la gelatina y mira, yo también hice un poco, pero usé leche en vez de agua. ¡Ah! Cuando alguien hace decoraciones, Sammy siempre está cerca. ¿Pero qué será? ¡Qué decoración es fácil de encontrar en todos los acuarios! ¡Déjame pensar! ¡Ah, ya sé! ¡Piedritas! ¡Oh! ¡Me gustan mucho las adivinanzas! Quiero que nuestras piedritas sean como de mármol. ¿Qué necesitamos para eso? Primero la gelatina líquida, así. Y el siguiente paso es el chocolate con leche. ¡Ay, maravilloso! ¡Ya sé! ¡Y luego chocolate negro! ¡Bingo, Sammy! ¡Pop! ¡No me digas que tenemos que ponerlo en la nevera otra vez! ¡No tengo tiempo para eso! ¡Bien, señor impaciente! ¡Wash! ¡Veamos! ¡Todo listo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Me perdí de todo? ¿Cómo? ¡Ah, chicos! ¡Qué maravillosas piedritas tenemos aquí! ¡Qué bonitas! No es nada personal, pero no creo que se vean muy realistas. ¡Ay, eres tan difícil de complacer! ¿Qué es esto? ¿Es agradable y cálido? ¿Y este qué? ¡Ah! ¡Está frío! Ahora vamos a sumergirlas. Es simple. El agua caliente ayuda a suavizar los bordes. Y el agua fría ayuda a fijarlos. Ahora son lo suficientemente realistas para ti. Chicos, miren estas piedritas. Se ven geniales, ¿verdad? Sí, hiciste un gran trabajo, Susie. Muchas gracias, Sammy. ¿Y qué opinas de las mías? ¡Guau! ¿Cuándo te las arreglaste para hacerlas? ¡Soy un profesional después de todo! ¿Están listos para los peces, chicos? Sue, acabo de investigar. Los peces Koi tienen algunas manchas en la espalda. No hay problema. Podemos pintarlos fácilmente. ¡Me encantan las decoraciones! Y a mí me encanta cuando tú eres tan útil. Así, chicos. Con cuidado. Sue, ¿no crees que nuestro acuario estará un poco vacío con solo peces y piedritas? Parece que falta algo. ¿Y tienes alguna idea de qué es? ¿Qué tal un poco de algas? No hay acuario sin ellas. ¿Dónde están mis pequeños contenedores? ¿Te refieres a estos? Ah, sí. Gracias. ¿Qué hiciste? ¡Ahora solo son dos trozos de gelatina! ¿Y qué pasó con las algas? Sammy, no te asustes. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ay, mi tibidabo! Creo que no me siento bien. ¡Ay, Sammy, eres el rey del drama! Pero una inyección lo puede arreglar todo. Me siento mucho mejor ahora, gracias. Entendido y anotado. Mientras lo calmaba, la gelatina se asentó. Chicos, pídanle a un adulto que los ayude mientras trabajan con la jeringa. Puede estar muy afilada. ¿Puedo probar esto también? Por supuesto, Sammy. Pero ten mucho cuidado. Su, ¡es un desastre! ¿Y ahora qué pasa, Sammy? ¡Es imposible sacar la gelatina! ¿Seguro que ya intentaste todo? ¡Mira! ¡No, funciona! ¡Ay, qué pena! No sé qué hacer para ayudarte. Si tan solo hubiera una manera. ¿Pop? ¡Wow! ¡Sí! ¡Y no me habías dicho! ¿Quieres probar? ¿Si me ayudas? ¡Claro, Sammy! Es hora de ensamblar nuestro pastel. Primero vamos a verter un poco de gelatina de fruta transparente. Aquí vamos. Y antes de que cuaje, podemos colocar todos los detalles. ¡No te olvides de las algas! ¡No hay manera! Y esta va aquí. Y otra más por acá. ¡Y el pescado, Sue! ¡Ah, claro, Sammy! ¡Aquí vienen! ¡Genial! Ahora debemos esperar porque la primera capa tiene que cuajar o si no, no van a flotar los adornos. ¿Y por qué no aceleramos el tiempo? Y el último paso. Tenemos que volver a vaciar un poco de gelatina transparente por encima. Pongan atención. Asegúrense de cubrir todos los adornos así. ¡Genial! ¡No quiero esperar otra vez! ¡Por favor, Sue! Muy bien, Sammy. Vamos a usar algo de magia esta vez. Eso está mejor. Es un buen truco, Sue. Pero tenemos que comprobar una cosita. ¡Ah, la altura es perfecta! Y las algas se ven muy bien bajo el agua. Chicos, nuestro pastel está casi listo. Vamos a quitar todo lo que ya no necesitemos. Vamos a buscar algunas herramientas para eso. ¡Susy se sorprenderá! ¡Wow! Creo que cayeron unas hojas por aquí. Ahora vamos a quitar la protección de plástico con cuidado con un mondadientes. Y vamos a sacar el pastel. Y mientras Sue está ocupada, presionen me gusta. Estamos en la recta final, chicos. Tengan mucho cuidado. Solo nos queda decorar los bordes. ¡Ja! ¡Estoy listo para una prueba de sabor! Creo que primero tenemos que preparar un poco de té. Y ustedes, chicos, pueden ver nuestro pastel de acuario una vez más. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Es una pena cortar esta belleza! Solo hay que ver todos estos detalles. ¿Cambiaste de opinión? ¿No nos lo vamos a comer? ¡Claro que sí! ¡Es un acuario temporal! ¡Aquí vamos! ¡Cuidado con el cuchillo, chicos! ¡Parece que estás cortando el agua! ¿No lo crees, Susie? Este pedazo se ve impresionante. ¡Wow! ¡Tan hermoso! ¿Puedo tener uno también? ¡Claro! Pero primero tenemos que traer las cucharas y decir adiós a nuestros espectadores. ¡Adiós, chicos! ¡Ay, Sammy! ¡Gracias por estar con nosotros, chicos! ¡Suscríbanse a nuestro canal! ¡Adiós! ¡Ay, tengo tanta hambre! Entonces come, Sammy. Mira, tenemos fruta y gelatina. Puedes comer lo que quieras. ¡Ah! ¡Si tan solo fuera tan fácil! ¿Qué quieres decir? No puedo elegir lo que más se me antoja, gelatina o fruta. Llevo una hora pensando que ya hasta se me pegó el estómago a la espalda. ¿Sabes, Sammy? A veces no tienes que elegir. Puedes comer todo al mismo tiempo. Y ya se me ocurrió una idea deliciosa. ¿Querrás decir gran idea? No, quise decir deliciosa. Vamos, me vas a ayudar. ¡Ay, mi palabra favorita! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal mi gorro? Porque a cocinar yo corro. Sammy está haciendo rimas hoy. Chicos, vamos a hacer... ...mitad fruta, mitad pastel de queso con gelatina. Sammy estaba tan emocionado cuando se enteró. ¡Ay, por favor, Sue! Tú también eres una golosa. Es un pastel de queso después de todo. Pero no es un postre común. Espera a ver el resultado. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¡Empecemos! Primero va la masa del pastel. Necesitamos tres huevos. 75 gramos de azúcar. Así de fácil. Y una pizca de sal. Tengan cuidado de no añadir demasiada. Sue, ¿es tu ingrediente secreto? Algo así. Es extracto de vainilla. Solo necesitamos tres mililitros. Luego añadiremos 20 gramos de miel. ¡Oh, wow! Es hipnotizante. Y lo mezclamos todo. Vamos a hacerlo muy bien para que no queden grumos de azúcar. El siguiente paso es calentar esta mezcla de huevos entre 38 y 42 grados Celsius. Un consejo rápido. Baño María. ¿Qué es colocar el tazón con la masa sobre un recipiente con agua caliente? Lo más importante es controlar la temperatura para no sobrecalentar la mezcla. ¡Perfecto! Es el momento de sacar el tazón del baño María y mezclarlo de nuevo con una batidora de mano. Parece bastante fácil. ¿Puedo probar? Por supuesto. Pero tienes que venir aquí porque no podemos dejar de mezclar. Bueno. ¡Es un juego! ¡Qué fácil de lo de aquí! Es que estaba en modo de alta velocidad. Tenemos que hacer burbujas. Eso estuvo cerca. Tengo que alejarme de esas batidoras. Ahora estamos listos para añadir más ingredientes. Sammy, trae la leche caliente, por favor. Sobre eso. Ya sabes, podría decirse que me la bebí. ¡Me vi! ¡Caíste! ¡Sus! No hablaba en serio. Sammy, estaba tan estresada. No bromesas. Aquí está tu leche, 50 grados Celsius, como pediste. Bien. Aquí vienen los 30 mililitros. A continuación, necesitaremos 95 gramos de harina. ¡Prepárense para cubrirse! Añadiremos la harina a la mezcla utilizando un colador. Ahora ya podemos mezclarlo bien. La, 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 la. ¡Sus! ¡Date prisa! La mantequilla ya se derritió. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, Sammy. La temperatura de la mantequilla debe estar exactamente de 55 a 60 grados Celsius. Chicos, usamos 30 gramos de mantequilla sin sal. Mezcla que mezcla. Mezcla las cosas. Todo es cuestión de mezclar las cosas. Sí, mezclar bien es la parte esencial de la cocina. ¿Están de acuerdo, chicos? Entonces presionen like. La masa está lista y por fin podemos hornearla. Para esto necesitaremos... ¡El recién horneado Sam está aquí! ¡Ay, Sammy, estás lleno de sorpresas! Por cierto, el tamaño del molde es de 15 por 7 centímetros. Por dentro ponemos papel para hornear así. ¡Tarán! ¡Ay, ya se ve tan rico! ¡Puedo probarlo! Ajá, te conozco, Sam. No vas a poder parar. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¡El horno está precalentado! Entonces podemos hornearlo a 160 grados centígrados durante media hora para lograr que se haga muy esponjoso. ¡Nuestro pastel está listo! Ahora tenemos que cortarlo en cuatro trozos redondos. Lo mejor es un centímetro de grosor. Piden a un adulto que les ayude a cortarlo. El cuchillo no es un juguete. Lo haremos con suavidad y firmeza, con un cuchillo largo y afilado. ¡Ay, mejor no lo veo! ¿Y si no sale bien? No te preocupes, Sammy. Mira, todo está bien. Pero necesitas tres más. Esas son tres oportunidades más de cometer un error. Te prometo que lo haré tan rápido que ni siquiera tendrás tiempo de asustarte. Este pastel es tan delicioso. ¡Salve el gran Tividabo! Que no necesitamos los bordes y me los podría comer todos. Mientras tanto, preparé 270 gramos de queso crema para nuestro glaseado especial. Es muy importante para este tipo de pastel, así que vamos a mezclarlo bien. No tengan miedo. Cocineros divertidos, simplemente disfruten de su tiempo. El queso crema está listo y podemos añadirle 160 gramos de yogur sin azúcar. Y mezclarlo todo de nuevo. ¡El slime necesita azúcar! ¡Añade más azúcar! ¡Sin azúcar no hay pastel! Está bien, está bien. 95 gramos de azúcar para el glaseado. ¿Es suficiente para ti? ¡Bastante! ¡Bastante! ¡Mezcla bien, Sue! ¡Te estoy vigilando! ¡No seas duro conmigo, Chef Sam! Estoy haciendo lo mejor que puedo. Ahora añadimos 5 mililitros de extracto de vainilla y 10 gramos de jugo de limón. Y mezclamos todo. Parece que hoy estoy mezclando demasiado. Sue, ¿por qué tenemos que añadir gelatina derretida al glaseado? Suena raro. La gelatina derretida hace que el glaseado sea más espeso. Necesitaremos 7 gramos de gelatina en polvo y 35 gramos de agua. ¡Ay! Tengo tantas ganas de probarlo. Se me hace agua la boca. El glaseado aún no está listo. El último paso es añadir nata al 50%. 150 gramos son suficientes. Vamos a mezclarlo bien por última vez. No, necesito distraerme del glaseado. Mejor voy. ¡Porten por un tango! ¡Cuántos trozos de fruta! Si pruebo uno no habrá ningún daño, ¿verdad? Chicos, por fin podemos ensamblar nuestro pastel. Vamos a necesitar este molde. Ya puse un trozo del pastel adentro. Y ahora vamos a añadir un cuarto del glaseado. Tenemos que esparcirlo uniformemente. Así. ¿Cómo va todo? No puedo ver mucho por ahora. Sammy, ¿por qué tienes los ojos vendados? Te vas a perder la mejor parte. Pondremos diferentes tipos de frutas en cada capa. Esta será con fresas. ¡Tengo que hacerlo! El pastel es tan delicioso que no puedo... ¡Ah! Bien, solo un pequeño vistazo. ¡Wow! Susan, es una verdadera obra maestra. Gracias, Sammy. Te dije que era una idea deliciosa de un pastel realmente genial. Chicos, si quieren ver más recetas de pasteles en nuestro canal, presionen like. Tenemos que repetir estos pasos de nuevo. La siguiente capa será con mango. ¿Y la última capa con kiwi? Espera, había más piezas de fruta aquí. Lo siento, Sue. Mi pasión es más fuerte que yo. Y ya está. Ahora vamos a ponerlo en la nevera durante dos o tres horas. Sammy, ¿quieres más fruta? Sí. Tenemos más mango. ¿Y fresas? ¡Ay, nunca es suficiente! Por fin, pasaron tres horas y este es nuestro pastel. Delicioso, ¿verdad? Sue, ya no voy a confiar en ti. Me prometiste un pastel de gelatina. Sí, tenemos una etapa más. Así que solo tienes que ser un poco paciente. Retiro lo dicho entonces. ¡Oh! Creo que comí demasiadas frutas. ¡Puedo verlas por todas partes! Eso es porque están por todas partes. Estas cubrirán el pastel. Vamos a empezar de nuevo con las fresas. Me gustan, especialmente con crema. Sue, yo también quiero probar. Déjame poner estas uvas. ¡Buen trabajo, Sam! Ahora vamos a añadir el resto. ¡Guau! ¡Se ve jugoso! Chicos, solo queda la parte superior. Esta vez la haré más rápido. Ahora hay que preparar el pastel para meterlo en la nevera. ¡Es tan bonito! ¿Y si lo congelas y ya no está así? No te preocupes, solo estará en la nevera treinta minutos. Adiós, pastel. Te voy a extrañar. ¡Que te vaya bien! Mientras tanto, haremos una gelatina de limón transparente. Mmm, la gelatina de limón es una de mis favoritas. Tú vas en el tazón. Sue, mira, ayude. Sam, es demasiado pronto para el limón. Primero tenemos que hacer la mezcla de gelatina. Vamos a tomar 75 gramos de gelatina en polvo y a añadirle 375 gramos de agua tibia. Ahora vamos a mezclarlo bien así. Susi, no es que me importe esperar, pero ¿cuándo es la hora de limón? Estamos cerca, Sammy. Vamos a añadir un poco de azúcar y jugo de limón. ¡Suu, está demasiado caliente! ¿No arruinará el pastel? Debe estar caliente. Cuando se enfríe, la gelatina se volverá sólida. Oh, oh, entonces será mejor que me aleje. El pastel está aquí. ¿Vamos a llenar esta cosa con gelatina? Sí, la llenaremos. Cuanto más, mejor. ¡Oh, y si se derrama! ¡Suu, ten cuidado! Haré lo que pueda, Sammy. Ya casi está listo. Vamos a verterla sobre la fruta también. No quiero mirar. Solo dime cuándo termines. Sammy, ya está. Puedes darte la vuelta. El último paso es esperar mientras se enfría en la nevera. ¿Otra vez a la nevera? ¿Por cuánto tiempo? Veamos. Creo que dos o tres horas es suficiente. ¡No! Sammy, definitivamente valdrá la pena esperar. ¿Quieres ver el resultado final? Sígueme. ¡Voilá! Aquí está nuestra obra maestra. Por fin ha llegado el momento. Voy a probar el pastel de queso de gelatina más esponjoso del mundo. Espera un segundo, Sammy. Tu pedazo de pastel está llegando. Toma. Buen provecho. ¡Guau! Esta gelatina rebota mucho. Miren cómo tiembla. ¡Ay, no! ¡No puedo, Sue! Se ve tan increíble que me da miedo comerlo. Es tu decisión, Sammy, pero... Mmm... Te estás perdiendo de mucho. Está muy rico. Tienes razón. Está muy bueno. Tal vez pueda comer un trozo más. Claro. Chicos, presionen like si les gustó nuestro pastel. Y suscríbanse a nuestro canal. Haremos más videos de cocina en el futuro. ¡Adiós! Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Una naranja. Bien. Un momento. Nutella. Perfecto. El frasco está casi vacío. Supongo que es el frasco de Sam. Aquí estás. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Hasta este está medio vacío? ¡Sam! Aquí estoy, Sue. ¿Por qué abres un frasco nuevo? Si aún no has terminado el anterior. Pero, Sue, el frasco es tan profundo que no puedo llegar hasta el fondo. En mi opinión, eres muy flojo, Sammy. ¡Ah! Ups. ¿Cuántos frascos más de Nutella hay sin terminar en la nevera? Solo estos dos, Sue. De verdad, solo estos. ¿Estás seguro, Sammy? No exactamente. Pero está bien, Sue. ¡Dámelos! ¡Lo arreglaré ahora mismo! De ninguna manera, Sammy. Tengo una idea mejor. Usaremos el resto de la Nutella para cocinar deliciosos postres. ¡Wow, Sue! ¡Vamos! ¡Ya quiero probar delicias de Nutella! Bueno, entonces empecemos. Y aún así, podría acabarme la Nutella más rápido así sola. Hola, chicos. Hoy vamos a hacer unos deliciosos postres de Nutella. Comenzaremos con una malteada. ¿Una malteada? ¡Increíble! Así que no puedes prescindir de esto. Gracias, Sammy. Al menos la botella de leche está llena. Heriste mis sentimientos, Sue. Solo estoy bromeando. Bien, tenemos que verter 500 mililitros de leche directamente en el frasco con las sobras de Nutella. Así. ¡Perfecto! Ahora pídanle a un adulto que los ayude a calentar esto en el horno de microondas por tres minutos. Sí, sí. Tengan mucho cuidado, chicos. Déjame ayudarte, Sue. ¡Ah, no! Vamos a hacerlo juntos. Sí, está bien. ¡Sue! ¡Toma! ¡Rápido! ¿Qué pasó? ¡Está caliente! ¡Ay, chicos! No les aconsejo que agarren el frasco directamente con las manos. ¡No usen guantes de cocina! Eso seguro, Sam. Bien, ahora vamos a agitar nuestra malteada. ¡Sacúdela bien, Sue! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Wow, genial! Solo tenemos que ponerle glaseado al pastel. ¡Mmm, crema batida! ¡Ay! Y el toque final. ¡Chispas! ¡Y esto es lo que tenemos! ¡Mira qué hermosa! ¡Estoy listo para probarla, Sue! ¡Bien, Sam! ¡Hagámoslo! Chicos, ¿quieren ver más recetas increíbles en nuestro canal? Escriban su respuesta en los comentarios. ¡Y no olviden suscribirse a nuestro canal! ¡Mmm, está deliciosa! ¡Mmm! ¡Mmm, bien, Sue! ¡Entonces, qué... ¡Sigue! A juzgar por tu hipo, podemos detenernos en la maltrada. ¡No, Sue, vamos! Tendré hambre de nuevo para cuando prepares el próximo postre. ¡De acuerdo, continuemos! ¡Wow, magia! ¡Es hora de hacer galletas de Nutella! ¡Sam, ¿no olvidaste algo? ¡Oh, claro! ¡Perfecto! ¡Es muy sencillo! Tenemos que añadir un huevo al frasco de Nutella. Luego, un poco de harina. Y un poco de polvo para hornear para ablandar nuestras galletas. ¡Sue, me quedan trocitos de chocolate blanco! ¿Y si los añadimos? ¡Uy, buena idea, Sam! También sería bueno añadir algunas nueces. ¡Aquí tienes! Luché valientemente contra las ardillas por estas nueces y gané su... ¡Ay, Sam! Tienes una gran imaginación. Compramos estas nueces ayer en el supermercado. ¡Sí! ¡Pero luego las ardillas me atacaron! ¡Ah, claro! Está bien. Ahora agreguemos también un poco de chocolate negro. Y mezclamos todo. ¡Mmm, estamos logrando algo interesante! ¡Increíble! ¡Listo! Ahora usaremos una bola de helado para formar bolitas de masa. Y las pondremos en la bandeja para hornear. Esto es lo que tenemos. Ahora tenemos que poner nuestras galletas en el horno precalentado a 170 grados durante 15 minutos. ¡Muy bien! Bueno, Sam, ¿se te quitó el lipo? ¿Estás listo para probarlas? ¡Por supuesto! ¡Ay, súper! ¡Mmm! ¡Están deliciosas, chicos! ¡Sam, es hora de un bocadillo! Muy bien. Las galletas salieron muy ricas y calientes, así que es hora de hacer algo frío. ¡Serán paletas heladas! ¡Guau! ¡Paletas heladas! ¿Qué necesitas para esta receta? ¡Justo iba a visitar la nevera! Además de Nutella, que ya tengo, necesito crema y... ¡eso es todo! ¡Nutella crema! ¡En eso estoy, Susie! ¡Aquí tienes! ¡Perfecto! Estoy poniendo la crema en el frasco. Así. Ahora tenemos que mezclar todo muy bien. Me recuerda la malteada que acabamos de hacer, Sue. Pero esta vez añadimos crema. Ahora solo tenemos que verter la mezcla en el molde de la paleta. ¡Ay, Sue! ¡Hace mucho frío aquí! Espera, volveré enseguida con una manta y un poco de té caliente. No hay necesidad de eso. Las paletas estarán listas, aunque no las estés viendo de cerca. ¡No, no, Susie! Necesito controlar todo personalmente. Bueno, si estás tan emocionado. Así que todo está listo. Ahora esperaremos un poco hasta que se congelen las paletas. ¡Estoy listo! Chicos, ¿les gustan las paletas tanto como a mí? Escriban en los comentarios. Bueno, Sam, ¿cómo estás? ¡Perfecto! ¡Las paletas están listas! Muy bien. Veamos lo que tenemos. Listo. Tenemos que girar el mango con cuidado para no romper las paletas. Y sacar el helado. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Es una paleta de verdad! ¡Oye, Sue! ¡Me calenté y estoy listo para probarla! ¡Toma! ¡Refrescante! Bueno, es hora de calentarnos un poco. Un pastel de Nutella es lo siguiente. Para la última receta necesitamos... ¡Espera, espera, espera, Sue! ¿Por qué necesitas tres tipos de harina? ¡Sami! No son tres tipos de harina. Son harina, polvo para hornear y azúcar en polvo. ¿Qué? ¿Azúcar en polvo? ¡No, no, no! No te apresures, Sammy. Es para el pastel. ¡Oh! ¡Está bien! También necesitamos un huevo. Ahora, añadimos harina a la Nutella. Bien. Luego, un poco de polvo para hornear para hacer el pastel esponjoso. Y ahora lo mezclamos todo bien. Nuestra mezcla está un poco seca. Vamos a poner un poco más de leche. ¡Oh, ñam, ñam, ñam! ¡Se ve sabroso, Sue! ¡Perfecto! Ahora vamos a calentarlo en el microondas durante cinco minutos. ¡Wow, Susie! ¿Lo viste? ¡Parecía un volcán! ¡Sí, Sam! ¡Fue impresionante! Solo tenemos que espolvorear nuestro pastel con azúcar en polvo. ¡Hermoso! Sam, es hora de probarlo. ¿Tienes espacio para un pastel? ¡Por supuesto, Sue! ¡Incluso para dos pasteles! ¡Sí, Sam! ¡Mmm! ¡Sí, Sam! Chicos, si quieren más recetas deliciosas, presionen me gusta y suscríbanse a nuestro canal. ¡Adiós! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Adiós, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos!